Entonces te dicen que eres aburrido Dicen que eres aburrido cuando no bebes Dicen que eres aburrido cuando no sales de fiesta Dicen que eres aburrido cuando no te conformas con una vida común Dicen que eres aburrido cuando tus metas son más importantes que otra cosa Dicen que eres aburrido cuando tu calidad de vida a largo plazo es más importante que el placer a corto plazo Dicen que eres aburrido cuando tu futuro es más importante que la diversión temporal Dicen que eres aburrido cuando sabes que las consecuencias superan los beneficios Te voy a decir algo La disciplina no es aburrida La salud no es aburrida Diseñar la vida de tus sueños no es aburrido ¿Sabes qué es aburrido? Aburrido es ser como todos los demás Aburrido es usar máscaras para encajar con otros Aburrido es estar actuando como alguien que no eres Aburrido es tener que beber porque no has aceptado a la persona que eres Tienes que beber porque no crees que tu estado de sobriedad sea lo suficientemente bueno Eso no solo es aburrido, es realmente triste Si crees que soy aburrido por no querer ser parte de eso Entonces estoy feliz de ser aburrido Pero te invito a que te mires al espejo y te hagas algunas preguntas Pregúntate a ti mismo si mereces más que esto Si eres capaz de más Si puedes ser más feliz a largo plazo sin el veneno a corto plazo Si te sientes cómodo con quien inevitablemente estás en camino a convertirte Pregúntate si las personas que estás atrayendo a través de tu bebida son las personas adecuadas que deseas en tu vida ¿Estás mejorando tu vida o estás empeorándola a largo plazo? Te animo a que profundices un poco más Solo tienes una oportunidad para esto Un momento muy breve aquí para convertirte en una mejor versión de ti mismo y dejar una impresión duradera en las personas cercanas a ti El tiempo se va tan rápido y sabes que nunca será demasiado tarde Tal vez sea hora de ponerte un poco más interesante A comenzar a convertirte en uno de esos aburridos que rodean al mundo En uno de esos aburridos que quieren más de la vida Que quieren cambiar Que están dispuestos a convertirse en una mejor versión de sí mismo ¡Vamos! ¡Ven! ¡Únete al club a los aburridos! ¡Únete al club a los aburridos!